¿Qué es el curso de Mecánica? Estamos visitando el curso de Mecánica, donde 15 personas desempleadas se están formando en un curso muy interesante que estoy convencido que les va a dar muchas posibilidades que una vez finalice van a encontrar un puesto de trabajo. El objetivo de este curso de Mecánica del Automóvil por supuesto es doble. Por un lado es la formación teórica, por otro lado la formación práctica, pero una parte importante también es con esa formación las prácticas en las empresas privadas. Eso es fundamental para que los empresarios conozcan de primera mano la preparación que tienen los alumnos durante estos meses de formación. El curso empezó el pasado mes de diciembre, finalizará el próximo mes de junio y hay que destacar que este curso, años anteriores, ha tenido muchísima reexercción laboral, por lo tanto significa que los alumnos salen muy preparados, que la formación que realizan los profesores es excelente y yo creo que eso es uno de los objetivos fundamentales para que los empresarios vean la capacidad profesional que tienen estos alumnos una vez que finalicen el curso. El curso ha ido muy bien, está yendo muy bien, ahora mismo están con el compañero Jaime, después tendrán que hacer las prácticas, como había explicado el señor alcalde, en las empresas y la verdad que este curso ha sido bastante bueno y bueno, de hecho han aprobado todos los alumnos y pienso que también con el módulo de Jaime pues van a aprobar también. Se la ha exigido bastante, bastante, y además ellos la han respondido conforme se la ha exigido, o sea que no podemos quejar ninguna de la preparación que tienen estos chicos para poder afrontar el día de mañana un trabajo, una empresa y unas prácticas. Hombre, la verdad que ha sido muy positivo, el curso está muy interesante, los profesores la verdad que enseñan bastante bien y tenemos demasiadas herramientas a comparación de otros talleres que estamos viendo a raíz de lo que nos hablan los profesores y lo que estamos viendo y la verdad que es muy útil. Nos están enseñando bastantes cosas de diferentes modalidades y es muy útil para un oficio el día de mañana para poder tener una salida laboral.